y buenas tardes bienvenidos a tu canal de una y de bella tiene 2.0 gente necesito que me regale un mega contra super re que tre que me gala y porque la noticia que viene ahorita tiene que hacer viral mire está cayendo los narcos areneros están cayendo los bandilleros areneros están cayendo toda la criminalidad de arena camarada mire el director del partido arena en el municipio de san marco fue detenido en las últimas horas por intentar ingresar al país con uniformes policiales y armas de fuego el sujeto identificado como guillermo cruz también tenía en su poder armas municiones todo fue incaptado por los policías por las autoridades mire que aparece muchacho mire nombre y tiene la nariz de la lorena peña mire la nariz de la lorena peña se carga el maestro y es arenero con esas bolas con sus orejas que carga como que orejas de radar necesito que me mi like porque estamos presentando a guillermo cruz el jefe del partido arena en el municipio de san marcos mire hombre camarada mire con tres celulares con armas de fuegos con uniformes policiales nombre este venía bien preparado de que venía y saben que lo que me da pensar a mí que este desgraciado algo ha venido a hacer otro país con uniforme del país de salvador para hacer desórdenes y que los países estén en conflicto porque él venía de afuera y dice mire por ingresar al país con uniformes policiales o sea que este tipo ha venido uniformado no sea que mire ahí está con la bandera de arena mire mire la nariz que tiene como gran la nariz del chiquillo periquí la nariz de la arena peña mire no hombre aquí lo podemos ver en su perfil miren lo que miren lo que dice yermo cruz dice mantengo lo dicho soy arenero no por haber jurado lealtad a una persona natural o jurídica líder de nuestro partido o porque haya crecido con una ideología en particular soy arenero porque creo de todo corazón que las ideas y conversadoras con la mejor manera de sacar a miles de salvadoreños de las militaciones de las limitaciones económicas apoyar a nuestra fuerza laboral empoderar a nuestras familias y comunidades establecer una ventaja competitiva sobre nuestro adversario político y estar a la vanguardia de la innovación y descubrimiento le descubrieron mire ahí le descubrieron que andaba con uniformes de la policía y le está el descubrimiento que le hicieron a muchachos con armas de fuego mire no hombre papá mire aquí está mire arma de fuego le encontraron a muchachos con cartucho y este volante una pesa para droga y que andaba haciendo este bus porque es una pesa para pesar droga así las cosas mire dice aquí el descubrimiento lo siento mucho por los detractores hay detractores muchachos los desleales que buscan sus intereses personales con policías de la de con uniforme de la policía que buscará este ayudar a la gente que busca intereses personales ni el que se va ni que se va hace falta y el que se queda demuestra amor a sus municipios ya nuestro país con su trabajo de territorio se dan sus espacios a muchos se les cerró el ciclo político vamos a renovar para el bien de nuestro país a esto le llaman renovar a ustedes a esto le llaman renovar a ustedes que lo atrapen ingresando al país con uniformes de policía y con armas de fuego es la renovación de la arena nombre que renovado están esto así estaba renovado este como se llama el norman quijano pactando con las pandillas primero el salvador segundo el salvador tercero el salvador presente por la patria y te agarraron con armas y con municiones mira aquí está mira la fotito del muchacho aquí tal mire ahí tiene su volado de arena mire arena mire principio número 4 deje la arena aquí el bastón primordial que debe regir la conducta de los nacionalistas salvadoreña está formado por tres elementos que son dios patria y libertad bien cumplidos los tiene muchachos bien nombre si arenero de cora este muchacho arenero de cora mire ahí está y aquí también dice gracias damos a dios por mantenernos en pie y poder emprender este nuevo proyecto prolítico nuevo dice dice que arena es nuevo dice ay 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 dice sin quitar el dedo en renglón al servicio de la comunidad siempre lo digo hay que ponerse la camisa comunitaria antes de ponerse una camisa de un color instituto político y aquí ustedes miren muchachos si usted va a ver hasta comparte las cosas de de del este mire fortín magaña de de las marchas hasta eso es de este tipo de gente que va a la marcha como guillermo cruz en compadre a quien comparte nada más y nada menos que al fariseo de el mario vega nombre y de mario vega un gran efe melenite salió patas cutas parte cama vez por tío cuadra también nombre si este ha compartido a chinche telepate gente ahí está mire este es el arenero mire a esta vez ahí está yendo los míticos que transmisión en vivo de él mire ahí tengo no bajar no bajar porque hasta los niños asustan con la canción de arena así de claro y sencillo gente esta gente arenera criminal así poco a poco están cayendo las ratas mire ya cayó este ingresando al país con uniforme y con armas de fuego con cosas de la policía ya te la comiste pajarito porque ya no es lo mismo como era antes que podías venir y hacer y deshacer y tus amigos areneros te iban a sacar de la cárcel hoy ya te la comerciales camarada así las cosas gente por otro lado vamos a ver un vídeo donde sale la abogada beti arana donde le pega una rastrada a este gorgojo a bladimir melara así es simple y sencillo se la deja a ir en la cara él dice que se va a hacer fraude para las elecciones y la abogada beti arana le recuerda que simple y sencillamente el flaude lo hicieron ellos en el 2015 cuando dieron el apagón ustedes se acuerdan del apagón que de repente hicieron el apagón de tres horas y de repente aparecieron diputados como como rodolfo parker que ni aparecía en los listados que iba agarrando puntaje de repente aparece en tercero segundo lugar como quedando como diputado un tremendo fraude que quebraron en el 2015 y así están hablando todo gorgo pero la beti arana le pega una buena arrastrada veamos el día miércoles la asamblea legislativa reformó el artículo 295 del código penal para aumentar penas hasta a 15 años de prisión por el delito de fraude electoral incluir y ha incluido delito de obstaculización de la inscripción de candidaturas de personas que son los requisitos de ley actualmente el delito de fraude electoral es castigado con penas de cuatro a seis años de prisión e incluye conductas como votar sin tener derecho o alterar registro electoral también se ha incluido entre los delitos el de ralentizar o mejor dicho introducirse a al sistema informático para ralentizarlo y obstaculizar de alguna manera conteo de votos y toda esta cuestión entonces básicamente se está hablando en serio en cuanto apenas por delitos electorales quiero comenzar contigo gladiños gracias mira aquí si hay mucha tela que cortar de verdad que y es preocupante es decir a priori uno puede decir que bien no de hecho si si las cosas fuesen correctas no y como manda la constitución yo creo que sí creo que la democracia es uno de los principales principios de una república que se deben de defender y se deben de castigar cuando alguien atenta contra ellas pero fíjate los elementos que tiene esta esta reforma es decir está hablando prácticamente de sellar cualquier cualquier posible obstáculo que tenga incluso motivación por defender la democracia yo así lo veo sabes es decir estamos hablando de castigar a quienes impidan la inscripción de candidatos que cumplan la los requisitos no constitucionales para ser inscritos como candidato ya sea de presidente o asamblea legislativa pero abarca una serie de actores electorales sí pero pero es que es que hay que verlo en la coyuntura en que estamos uno ya hemos hablado sobre sobre la principal candidatura que vamos a tener en esta en las próximas elecciones que la gran mayoría de la población sabe que es ilegal y legítima inconstitucional pero se y lo más chistoso que la gran mayoría como él dice sabe pero la gran mayoría va a votar por Nayib Bukele o sea que lo que la gente quiere es lo que es lo que va a dar o sea él reniega y reniega y por más que lloren y lloren o sea la gente lo que quiere es elegir a Nayib Bukele o sea la gente lo está pidiendo no es que Nayib se está imponiendo la gente simple y sencillamente lo está pidiendo quieren a Nayib Bukele como la red quieren que se reelija Nayib Bukele y que siga con el trabajo que está haciendo la gente no está diciendo que vuelva el FMLN o que vuelve Arena o sea cuando escucharon ustedes eso si la gente antes repetía votar por Areniel FMLN porque eran los dos únicos chuchos que habían me entiende cómo iba a votar ante la gente por por un pedazo si sabían que había hecho una dictadura antes pero hoy no y es la gente la que está pidiendo que Nayib Bukele se reelija y es lo que no le gusta al gorgojo de Vladimir Melara sangra por los ojos este desgraciado escuchemos se va a llevar a cabo al parecer los que somos demócratas estamos esperando la última decisión de este tribunal supremo electoral que esperamos que reflexione y que realmente aplique la constitución si aplica la constitución esta inscriptor esta inscripción para presidente no se tendría que dar ahora imagínate de esta reforma van a castigar a quien impida esa inscripción es interesante ahora con el tema de también castigar a quienes intenten imagínate intenten como tú dices introducirse en el sistema este virtual no de conteo y de administración de las de las elecciones para para castigar para manipular al menos los datos es decir quién va a tener el control de ese sistema no será no es este un candado para evitar y no será digo yo no también yo lanzo la pregunta no será esta también una excusa para para también actuar en el sentido contrario a la a nuestra democracia mira es bien del yo yo lo veo muy delicado sobre todo porque en estos momentos eh nuevas ideas y los partidos aliados tienen el control total del sistema electoral perdón que te interrumpa eh según esta reforma se estaría castigando con entre 15 y 20 años de prisión para quien acceda al servidor o sistema para alterar suplantar o sustraer datos lo que pasa es que aquí hay un problema de y te lo digo de de coherencia porque quién va a administrar eso o sea quién va a administrar el tribunal supremo electoral a él compete si eso ni se tiene que preguntar no como no o sea la pregunta la lanzo para que es decir por supuesto que sabemos que el tribunal pues beti pero lanzó la pregunta en el sentido de que eh no la va a controlar los mismos que van a permitir algunas irregularidades en la en la en las inscripciones y en el nuevo sistema imagínate incluso lo que están hablando ahora de hacer una reforma para que los organismos colegiados ya sólo estén compuestos por tres personas que también es otro punto que eh le va a dar desventaja a además a los demás actores políticos porque lo único que le va a tocar ser es poner vigilancia en estos en estos organismos los que le conocen como temporales no entonces a mí me parece que es una especie de de curarse en salud ellos que son los que van a tener el control total aquí no hay ninguna excusa para decir que alguien más tenía el control y me parece muy peligroso ojalá que que esto hubiese sido en un contexto de de mucha más seguridad mutua no en el que eh había más vigilancia de los partidos de oposición de incluso lo del partido oficialista y de también de organismos que que están involucrados en esas vigilancias de nada servían vladivis y lo que hacían era repartirse el poder eso era lo que hacían recordarte las las hace dos elecciones recordarte hace dos elecciones que fue lo que sucedió se arruina el sistema aparecían una cantidad de votos por ejemplo rodolfo parque no 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 había aparecido como diputado ganador se arruina el sistema como a las ocho de la mañana y de pronto cuando vuelve el sistema todo cambió entonces estas reformas son necesarias son básicas porque así la gente que intenta hacer fraude de esa naturaleza ya no va a poder es básico porque ya en el pasado nos dimos cuenta de las marufiadas que hacían incluso con el sistema electrónico eh eh yo recuerdo muy bien esa de cómo se repartieron los los las diputaciones eh varios partidos políticos en las elecciones dos mil quince fue descaradamente mira beti recordar algo que no habían entrado no yo recuerdo algo y entra bien chévere no 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 eso no fue ese de verdad te lo digo con 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 conocimiento de causa porque yo he estado muy involucrado en en las elecciones también estuve muy involucrada en esas elecciones es más yo fui yo fui solicité si abrieran las 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 urnas porque había aparecía un partido que que descarado este vladimir meláraba quien no se acuerda de ese apagón que ellos habían contratado una empresa de para que llevara supuestamente digitalmente el conteo de votos y así pasó como dicen hubo un apagón y indiscutiblemente eh tenían el poder para hacer un apagón pues si ellos desactivaban la electricidad para todo el país y y quedaban a oscura del país pues y si lo hicieron porque si así fue un apagón y que que supuestamente el problema con un con un como se llama con con una empresa que habían contratado para llevar esa votación sin vergüenza este mágico que ni siquiera había sido incluido aparecía como más de mil votos y que partido no no hay que ser serio mira hay que ser serio en este tema primero perdóname pero has dicho una gran carencia de conocimiento entonces en el tema electoral tengo pruebas pladimir abrimos esa zona presenté un recurso hay una violencia electoral y se abrieron porque ese partido aparecía con votos excusa es producto de un apagón a las ocho de la mañana el día después de las elecciones mira 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 lo que yo quiero con ese sistema electoral con ese sistema electoral defectuoso y con todo lo que acaba de decir betty le quiero recordar que con ese mismo sistema fue que ganó la presidencia nayib bukele y ganó la mayoría es que simple y sencillamente se hacían fraude la gente le iba a volar la cabeza este vladimir va que es estúpida la gente este mágico es que por ahora por ahora no 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 cambia de mentalidad estúpida que tiene de gorgojo por ahí que la gente lo rechaza ya y no los quiere ver ya en el poder por ahí que la gente siempre les dice arena y fmln nunca más perro entonces a ver seamos serios lo que sucedió en yo creo que fue en la elección de dos mil dieciocho si no recuerdo mal mal fueron las no esa elección y los números se alteraron para algunos de hecho lo que sucedió fue que se invirtió los diputados que estaban en la cola de la lista aparecieron como escogido pero en realidad después se restauró el sistema y volvió a la normalidad de hecho muchos diputados bueno pero te parece que fue extraño pero imagínate pero no a ver una picardía y un apagón a propósito beneficiado con los diputados de cola es decir en realidad no estoy justificando por supuesto que se deben de cerrar esos errores pero lo que a lo que quiero decir es que el error iba en el sentido de beneficiar a los a los de allá de último porque los de la cola por ejemplo en san salvador los del 12 al 8 son los que aparecían como diputados que todos sabemos que en la mayoría de los partidos iban de relleno que los que recibían los votos eran los principales las principales candidatos por eso no tiene asidero esa desconfianza ahora les recuerdo con esta elección con este sistema con estos malvados magistrados que tenía el tribunal fue elegido presidente Nayib Bukele y ganó mayoría nuevas ideas entonces eso se desmó ahí desmontamos el tema de algún privilegio o de inclinar la balanza por supuesto que hay errores pero por supuesto que hay errores que hubiese pasado la de mí pregúntate que hubiera pasado si no le hubieran dado legitimidad a esa a ese triunfo que hubiera armado un reloj enorme porque era una cantidad de votos exagerados que no se había experimentado o sea no les convenía te voy a contestar como le contestó el señor eugenio chicas a un diputado de de nuevas ideas en aquellas famosas estás hablando sobre supuesto y sobre supuesto no hay que hablar mira la realidad es otra que se legitimó la elección se la democracia permitió que se reconocieran los triunfos tanto la asamblea legislativa como el presidente hay que reconocer los hombres así fue con el sistema ese que la fama que no hoy tenían verdad entonces no decían que era defectuoso el sistema ya ven que no con ese sistema defectuoso Nayib Bukele fue presidente ahora algunos analistas lo ven como un candado esta reforma quiero conocer también de Isaac la opinión para ese candado a ver Isaac si mira he tenido un poquito de problemas para escuchar pero yo creo que mi señal está un poquito fallando pero lo que alcancé a escuchar mira lo cierto es de que cada gobierno cada época cada partido político que tiene mucho poder tiene la oportunidad que le da la población democráticamente para hacer las reformas y para hacer los movimientos que considérem convenientes y mejores para las realidades de nuestro país en esos momentos y así como en años anteriores como bien dice Vladimir se validaron o se legitimaron elecciones que posiblemente como es un supuesto verdad como bien decía él que supuestamente tuvieron anormalidad anormalidades y que después vinieron a ser legalizadas o validadas como o bajo qué procesos sólo ellos saben pues verdad o sea sólo ellos porque ellos eran los que dominaban ese tipo de de organismos y elecciones sólo ellos sabían a quienes pisteaban para poder validar o legitimizar cualquier tipo de barra basada que hacían así como la elección que se validó del presidente sánchez serén cuando vení cuando había sido vicepresidente pero que hoy también quieren se quiere utilizar ese mismo a esa misma excusa cuando no la aplicaron en años anteriores entonces hoy tenemos un gobierno completamente diferente que también está poniendo sus precauciones legales sus precauciones este de electorales verdad sabiendo que tiene un buen rédito político sabiendo el tipo de competencia y de delincuentes con los que ha tenido que traer que tratar el país como son partidos políticos que han sido encontrados con negociar con negociaciones con pandillas con el narcotráfico con gobiernos dictatoriales que han financiado y que han enviado dinero y que han enviado herramientas para poder manipular sistemas como un caso de venezuela con unos aparatos verdad que también tenían que ver ahí entonces claro pues verdad hay que tener precauciones lo que tú estabas hablando de tener el delito el hackeo del sistema claro que debe de ser un delito para hackear el sistema porque porque estás alterando directamente una elección popular la la decisión de una de una nación de una población entera que hoy va a tener la ventaja que va a tener incluso a los salvadoreños en el exterior para ciertas elecciones entonces claro que debe de ser penado claro que debe de ser aumentada la pena porque así ya soldado avisado no muere en batalla pues verdad y aquel que se anime a querer hacer alguna marufiada o querer y hackear un sistema que va a estar siendo vigilado claro que lo van a encontrar y hoy con todas estas leyes que se han aprobado de seguridad informática y de todo este tipo de de reformas que han habido en este tema de de crímenes digitales claro que va a ser más fácil encontrar los culpables ahora bien el tema de bloquear las candidaturas que son legal legalmente aprobadas pues también yo yo le veo como no no quiero no quiero que vladimir sienta que lo estoy diciendo por él pero lo estoy diciendo globalmente pues verdad o sea que la oposición la oposición turbulenta verdad la que sale a las calles por cualquier excusa ya tiene en mente la idea de querer bloquear pues verdad porque si 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 ya se están poniendo al brinco porque les van a poner una ley es porque tenían pensado y hacer algo bueno así las cosas gente díganme ustedes qué opinan esto del fmln no se cansan de ser el ridículo y estos de arena no se cansan de ser criminales así las cosas gente no olviden suscribirse al canal recuerde regalarme un like y un comentario al vídeo para que el vídeo llegue a más personas y vean el tipo y la clase de calaña que son estos sujetos gracias a todos por haber visto el vídeo como dijo el gringo posible el aire my friend